Muy buenas noches amigos fanáticos del Facebook de mi amigo Eduardo Marín y Heriberto Jauregui Pérez Cruz. Con ustedes les dará un poquito de un poco de su baile de Braindance. Acompañado con el fotógrafo, que le pido un fuerte aplauso a Omar. El catarógrafo Adrián Flores Hernández. El DJ Adrián Hernández Hernández. El protagonista de esta nueva historia, Cristo Alexis Pérez Cruz, señores. Y el compa, el que pronostica todo el Braindance y todo el fanático acá del compa Miguel. Vámonos con esta cancioncita que dice más o menos así, para toda la raza, amantes del Braindance. Y esto dice más o menos así, corre cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!